Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy por aquí para traerles un vídeo sobre la depilación con cera tibia de piernas y brazos. Para realizar la depilación en camilla es muy importante colocar papel de camilla para evitar que nuestra camilla se nos manche con la cera. Ahora colocamos el papel, para realizar la depilación con cera es necesario que utilicemos un aceite, que puede ser de aloe vera, de coco, para aplicar post depilación, polvos de talco que puede que los necesitemos, no siempre los necesitamos pero es importante tenerlos, bandas para retirar la cera. Y podemos proporcionarle al cliente lencería desechable. Para realizar la aplicación de la cera en la pierna es muy importante que tomemos en cuenta la dirección del vello, donde se dirige para en esa dirección nosotros colocar la cera y luego retirar en dirección contraria. Vamos a comenzar colocando la cera. Yo uso una cera tibia con una espátula, entonces tenemos que buscar también la temperatura ideal para no quemar a nuestro cliente. ¿Cómo podemos hacer? Al calentarla, luego de calentar la cera, colocar un poco de cera en la parte interna de la muñeca. Y si a nosotros no nos queme, eso quiere decir que a nuestro cliente tampoco. A partir de ahí podemos comenzar a hacer la aplicación de la cera en la piel de nuestra clienta. Entonces, cogemos un poco, limpiamos y aplicamos una capa fina. Cogemos un poco más y aplicamos una capa fina. Y con nuestra banda aplicamos la banda dejando un trozo de ella para luego tirar. Adherimos a la piel. Y cogemos la zona y tiramos. Aplicamos. Y tiramos. Es muy importante colocar la banda en la zona donde no hay cera para poder dejar un espacio libre para tirar. En la zona donde hay pliegue, por ejemplo, como la rodilla, le pedimos a nuestro cliente que flexione la rodilla para esta zona de pliegue poder trabajarla con la piel tensa. Entonces, colocamos la banda y tiramos. Colocamos la banda y tiramos. Luego podemos hacer esto para los restos de cera que nos hayan quedado. Cuando hacemos pierna entera o media pierna, también podemos incluir la zona del empeine y los deditos del pie para hacerle la depilación en toda la extremidad de nuestro pie. Ahora vamos a colocar la cera en la parte anterior de la pierna. Tenemos que, como les dije anteriormente, tener en cuenta la dirección del vello. Aquí normalmente en la parte del gemelo, el vello no crece hacia abajo. El vello crece de lado. Aplicamos la cera en la dirección del vello. Cogemos la cera y la aplicamos sin colocar cera en el hueco popliteo. En el hueco popliteo no podemos colocar cera porque esa es una zona muy sensible y podemos hacer daño. Entonces, es mejor evitarla. Normalmente no sale vello en esa zona ya directamente, así que no hace falta. Y colocamos con una bandita, colocamos y retiramos en sentido contrario. Entonces, tenemos que prestar mucha atención en el sentido que colocamos la cera. Tiramos hacia adelante y tiramos. Y colocamos en dirección contraria a la aplicación de la cera. Y tiramos de la piel hacia abajo. Y tiramos de la piel para no hacer daño, para que la piel esté tensa y no demos latigazo a la hora de tirar. Y la piel queda totalmente libre de vello. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como les dije antes, colocar aceite post depilatorio. Entonces, con un masaje, aplicamos el aceite. Ahora vamos a realizar la depilación de un brazo con cera tibia. Como veis, he colocado papel aquí en la zona donde voy a trabajar para que la lencería que está debajo no sea manchada por la cera. Y vamos a comenzar a aplicar. Miramos antes de colocar la cera, la dirección de los vellos. Y comenzamos. Vamos a hacer desde aquí, que es donde tenemos los pelitos, hasta la muñeca. Comenzamos aplicando la cera. Colocamos la banda. Aquí como los vellitos vienen hacia abajo, tiramos hacia arriba. Tiramos de la piel hacia abajo y tiramos de la banda. Tratando siempre de mantener la piel tensa, donde estamos retirando la cera. Esta zona de aquí es bastante sensible. Entonces, aplicamos y con mi dedo tiro y para intentar que el tirón sea lo menos doloroso. Aplicamos ahora en la cara interior del brazo, solo en la parte donde haya vello. Es esta zona, una tira fina. Colocamos la banda, tiramos. Aplicamos la banda, tiramos. Recuerden siempre aplicar un producto post-depilatorio al acabar de hacer la cera. Aquí podemos apreciar el brazo sin nada de vello. Hay personas que les gusta depilarse de la muñeca hacia abajo, pero hay personas que prefieren dejar la depilación hasta la muñeca. En este caso, la vamos a dejar hasta la muñeca. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y si es así, darle un me gusta. Y como siempre, los invito a suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. De modo que cuando yo subo un video, yo les haga la notificación. Pues sin más nada que decir, un besito y bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego.